Hola muy buenas a todos chavales, soy Alberto, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Digimon Master Online Esta vez vamos a mirar si podemos conseguir... Vamos a conseguir... Vamos a conseguir, no voy a mentir Vamos a conseguir a God Summon El que nos tocó en el anterior capítulo El de 4 de 5 Vamos a poner... 1, 2 3 4 Muy bien, que no me le vamos a poner No tengo ni idea, pero no me voy a poner Le voy a poner... Imparable Hacheando God Summon Y bueno, ya tenemos a nuestro God Summon Aquí lo tenemos Espero os haya gustado el vídeo Corto, ya lo sé Pero bueno Espero os haya gustado el vídeo Si es así, dale a like O se suscribió Hasta la próxima Adiós